Hola, este va a ser el primero de tres vídeos que voy a dedicar a los tutoriales de Coman. Va dirigido principalmente a jugadores noveles con poca experiencia en la simulación o que quieren introducirse en ella. El primero de los tutoriales que voy a plasmar en el vídeo es el tutorial de operaciones de barcos de superficie. En este primer tutorial será un poco más largo ya que voy a dedicar algo de tiempo a explicar el interface de usuario de Coman. Bien, lo primero que hay que saber es que el Coman se puede correr cuando se arranca el menú de dos maneras. En modo juego, que serían estas tres opciones, es decir, empezar un nuevo juego, cargar un juego salvado o continuar un juego desde el último autosave. El autosave es que cada cierto tiempo va salvando el juego. Esta opción es interesante, si imaginemos que estamos jugando y aparece un crash o el programa se interrumpe por un bug, cualquier cosa. Bueno, cuando cerremos la ventana del juego, salvará el juego en esa situación. Con lo cual, si lo intentamos reiniciar a partir de ese fichero salvado, lo más probable es que vuelva a romperse. En cambio, si lo intentamos reiniciar desde un autosave, reiniciaremos el juego en una posición anterior y es posible, dos, que no se produzca el bug o que se produzca, pero en cualquier caso, eso nos da opción a tener un fichero salvado del juego antes de que se produzca el bug para analizarlo, o para enviarlo, por ejemplo, a los desarrolladores y que analicen cuál es el problema. Y la otra opción es en modo editor. En modo editor hay dos opciones, crear un escenario desde cero o cargar uno que ya existe. En modo editor permite también jugar desde el modo editor, pero hay que tener siempre en cuenta un punto muy importante, y es que cuando salvas en modo editor, salva en modo, en extensión, SCN. Significa que machaca el escenario que estamos editando. Por tanto, siempre hay que ir haciendo copias del escenario que se va editando, o incluso yo tengo la costumbre de salvarlo bajo dos nombres, el nombre principal y el nombre backup. De tal manera que si, por lo que sea, machaco o hago algún cambio en el editor, o corro sin intención al juego y quiero restablecerlo todo a la situación inicial, pues siempre puedo arrancar el otro escenario. En el modo juego, cuando salvas, mientras corre la simulación, salva en modo fichero.sav. Muy bien, esto en cuanto al menú de arranque. Después, arriba tenemos una serie de menús. Bueno, primero el file, pues permite salvar o arrancar el menú principal, como os he visto, de inicio. Salvar como, cargar, etc. Bueno, lo típico de un menú file. En modo view, tenemos... Lo primero que también me gustaría decir es que hay muchas maneras de hacer. A veces hay más de una manera de hacer lo mismo en command. Hay a través de los menús, a través de teclas, a través de un menú de la barra, a través de un menú, por ejemplo, sobre una unidad. Iremos viendo, utilizando, por ejemplo, el control y el botón derecho del ratón, pues aparece la opción de añadir un punto de referencia, definir un área. Iremos viendo un poco, conforme avance los tutoriales, aprovecharé también para ir explicando todas estas opciones. En forma view, perdón, en el menú view, pues tenemos, para hacer zoom o no zoom, según donde ponga el ratón, va a hacer zoom sobre la zona. Esto es configurable, aquí lo veremos en opciones, en esta, map zooms, zooms on mouse course. Si está marcada, significa que cuando hagamos zoom o on zoom, o sea, cuando nos acerquemos o nos alejemos en el mapa, lo hará tomando como un centro, como base central de la imagen, el ratón. Si esa opción no la tenemos seleccionada, por ejemplo, como aquí, si yo quito esa opción, pues ahora me da lo mismo donde tenga el ratón. Me hará el zoom sobre la imagen que tengo ahora. Esto es como todas las opciones que veremos aquí en este menú. Es algo personal. Cada uno decide cómo le gusta más. Bien, otra opción es, con espacio y backspace, podemos pasar la siguiente unidad o la anterior, en este caso solo hay una, así que no podemos probarlo. Y luego, con control D, o desde el menú, hay una opción de ver distancia y ángulo desde un punto escape. Por ejemplo, seleccionamos esto aquí. Perdón, control D. Y vemos distancias y ángulos. De todas maneras, si tenemos selección una unidad, en el status que va ligado al ratón, al cursor, aparece la distancia y las coordenadas donde está el cursor, la distancia a la unidad seleccionada. También aparecen otros datos, como la profundidad, la capa, la fuerza de la capa, las zonas de convergencia, la hora local, el tiempo, incluyendo nubes, la altitud de las nubes, si hay lluvia, la temperatura, el estado del viento o mar. Esto de las capas y las zonas de convergencia ya fueron explicados en otro video dedicado al sonar. Por cierto, esta barra de estado que va persiguiendo al cursor es configurable también por opciones para que, veamos un momento, en el databox hay opciones que no aparezca, que aparezca sobre el cursor o en el fondo. Si lo ponemos en el fondo, pues nos aparece aquí. También, como he comentado antes, es una opción personal. Yo personalmente me gusta tenerlo en opción con ratón, con cursor, porque así no tienes que estar desviando continuamente la mirada a la parte baja de la pantalla. Hay gente que lo prefiere de la otra manera, porque así no tiene una barra de estatus tapando parte del mapa. Esto sería, estamos mirando, explicando la utilidad de Bearing, que hemos dicho que se puede hacer directamente, o sea, de distancia Bearing, que se puede hacer directamente con control de, o por el menú, o si marcamos una unidad, al menos la distancia la tenemos la tenemos a la unidad o grupo seleccionado en la barra de estatus. Bien, otra opción, bien, otra opción que hay es si queremos el mensaje en una ventana separada, como la que vemos aquí, o queremos que los mensajes salgan directamente en el mapa, como vemos aquí. También es una cuestión de gusto personal. Yo sé más de tenerlo en una ventana aparte, porque llega un momento que se te llena toda la imagen del mapa de mensajes. Se pueden activar y desactivar las líneas de longitud y latitud. Y luego hay la opción del BMNG Layer, o la capa de capa de imágenes, que ahora vamos a ver qué ocurre si la desactivamos. Bien, si la desactivamos ocurre que el mar se vuelve negro. Si además desactivamos la capa de Relief, pues os sonará alguno, aunque otro jugador, pues esto se parece ya bastante a la manera en que, por ejemplo, Harpoon 2 o 3 representa los mapas. Tiene la opción de colocar, quitar también los bordes y las costas, pero no tiene mucho sentido si no tienes nada detrás. Pero, por ejemplo, puedes poner la capa Relief, exclusivamente. Segundo. Relief, veríamos los relieves, o si quitamos los Relief y dejamos solo el WNG, normalmente cuando cambias algo de imagen hasta que no haces un zoom o un zoom, no cambia. Bien, pues esto es otra manera. Es la que yo suelo utilizar. Hay gente más que le gusta el Relief, vamos a dejar Relief, que es la que venía por defecto en este escenario. porque estas opciones de visión del mapa se salvan con el escenario. Luego, un jugador puede, pues si, ese otro gusto o le gusta verlo de otra manera, pues lo puede cambiar. Lo mismo ocurre con la representación de las unidades. Hay dos opciones. Esto, en la versión inicial, no estaba, o por lo menos no estaba integrada en el simulador. Ahora sí que lo está. Hay dos maneras de ver los símbolos. en modo NTDS o Nato APP6, que sería como aparecería en una, en un, en un CIC de Real, de una nave Real, pues con una simbología especial de la OTAN, o en modo estilizado, donde vemos, pues más la figurita. Esto ya también es cuestión de gustos. Yo suelo alternar un modo y el otro. Los más puristas utilizan solo el modo nato, pero bueno, no hay que olvidar que esto es una simulación, pero también es un juego. Entonces, esto ya cada uno como le guste más. vamos a volver a poner en la opción que más podemos ver en VIEW. Y los Custom Layers. Aquí no hay ninguno, pero el Command permite que tú utilices imágenes que sean capturas en Google o que tú las hagas y utilizarlas como capas también de imagen sobre el mapa. ¿Vale? Entonces podrías utilizar, si hubiesen Custom Layers, aquí podrías agregar el fichero, como estoy haciendo, buscándolo. Hay unos cuantos escenarios que tienen Custom Layers, por ejemplo el Hunting Day que hicimos el grupo de diseño de punta de lanza. Utilizamos un pequeño mapa de carreteras de la zona donde se le produce la acción y lo utilizamos como capa como de usuario. Pues lo cargaríamos desde aquí con esta opción de Custom Layers. Muy bien, luego aquí en Game pues tenemos la opción de pues acelerar el juego, pasarlo con la tecla Enter, siempre es interesante, sabe que hay un camino rápido, con la tecla Enter pasas a 1-1. ¿Vale? Con el O, verle el... Aquí vemos que la O o el orden de batalla también si le damos aquí pues aparece. En este caso el escenario es muy simple. Tenemos un disruptor y que lleva además dos helicópteros. ¿Vale? El color, el color con el que aparecen en este diálogo está relacionado con el Proficiency de la unidad. El color amarillo es tipo regular. Sabéis que hay cadete, green, regular, veterano y ace. Todo esto afecta a los tiempos de respuesta de las unidades además de algunas otras características que ya he comentado por los foros. ¿Qué más podemos ver de ese game? Bueno, se puede el Data Viewer Data Viewer que lo veremos ahora después. Para mí uno de los temas más interesantes en la simulación. Se puede ver el briefing de ese bando del bando que hay. Normalmente todo escenario tiene una descripción que es común para cualquier bando que se juegue en el escenario si hay más de uno. Y después hay un briefing. Además, vemos que podemos incluso editar este briefing mientras estamos jugando la partida. Si uno quiere remarcar algo que aparece en el briefing para acordarse durante el desarrollo del escenario, etc. ¿Qué más podemos ver aquí? La Doctrina y Roe. La Doctrina son una serie de comportamientos que se le designan las unidades o bandos. De hecho, tienen una jerarquía. Primero es un bando después un grupo una unidad si hay una misión también aparece en esa jerarquía entonces uno puede tener heredar por ejemplo hay la opción de heredar inerit que pone aquí heredar del nivel superior de la jerarquía o tener su propia doctrina. Las doctrinas que aparecen sombreadas aquí son que el diseñador no ha dado opción a que el jugador las modifique. Por ejemplo, el uso de armas nucleares está puesto o no y no hay opción de cambiarlo durante la simulación. En modo editor aquí aparece un checkbox donde uno puede marcar donde el editor puede marcar si le da acceso o no al jugador. Entonces generalmente por defecto el usar armas nucleares algo que el escenario lo requiera está puesto o no. La mayoría suele estar puesta así. Estas dos opciones que han aparecido en la versión 1.06 se pueden dejar así o no. En este caso está bueno o no. Supongo que porque el escenario es un tutorial y es muy anterior y además no tiene sentido. Por ejemplo, en este escenario no tiene efecto estas dos opciones. En el caso de los alicoteros posiblemente sí. Pero como los tiempos de este escenario son muy cortos no tiene mucho efecto. Y esta última opción pues también. Hay en el esta doctrina ROE es Rules of Enchantments o Reglas de Enfrentamiento aquí pues se dice qué tipo de reglas de enfrentamiento tiene. Por ejemplo si ataca a unidades o a blancos no hostiles. Está puesto que no. como es lógico. Si tiene si ataca o no a unidades de oportunidad o sea no previstas en su misión la misión que tiene la unidad luego lo veremos. Tiene por defecto ahora no. Pues significa que si tiene una misión de ataque a superficie y aparece un submarino pues no lo atacará. En el caso de los de los ataques aéreos siempre por defecto todas las unidades se intentan defender sea cual sea la misión que tenga asignada. De hecho si detectan incluso aunque vayan en pasivo si detectan misiles por ejemplo o aviones que identifican como hostiles y se acercan utilizarán su sistema SANS siempre siempre y además el ECOM que son condición de emisión es decir qué tipo las emisiones cómo las tenemos si las tenemos activos los radares los tenemos en pasivo etc. El ECOM esta opción YES significa que aunque tenga por doctrina en el ECOM lo tenga en pasivo como vemos aquí si es atacado o si considera que es atacado por la dirección que llevan misiles o aviones puede pasar automáticamente a modo de radiar además la mayoría de armas de la mayoría de sistemas antiaéreos utilizan radares de tiro y por tanto no le queda otra opción si quiere utilizarlo de pasar a radiar bien esta opción también podemos poner NO significaría de que si tiene orden de no radiar no va a radiar aunque sea atacado con lo cual puede tener sistemas que quedan deshabilitados de defensa bien otra cosa que aparece en este menú es el ENCOM o las condiciones de emisión que podemos definir para radar para sonar y el OEECM que es contra medidas electrónicas ofensivas podemos dejar ahora vemos que lo tiene definida esa unidad en pasivo todo muy bien hemos visto esta es otra opción que es que permite aquí no hay satélites pero si hubieran satélites en este escenario al 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 satélite pass predictions al marcar sobre un punto todos los satélites que estén en el escenario nos indicaría aquí en qué momento van a tener o van a sobrevolar o van a tener esa zona donde hemos marcado con el cursor a distancia de detección además podemos hacer el recálculo varios días un día dos días lo que queramos para saber qué satélites van a pasar por ahí y van a tener cobertura de esa zona en qué momento del escenario esto es una cosa que ha aparecido también en la 1.06 hay otra acción que es grabar la la misión o el escenario para visualizarla posteriormente también podemos en un momento dado limpiar el log de mensajes veis que ha desaparecido y podemos exportarlo el print to file es que lo exporta un fichero txt que se llama aalloc y que está en el directorio principal de command podemos por ejemplo utilizar exportar ese log para utilizarlos en aar o simplemente para repasar qué ha ocurrido bien otra opción es ver las pérdidas aquí aparecen por cada bando las pérdidas y el gasto de munición o desde el scoring que esto se define en el editor los niveles de victoria por puntos también hay la opción de la evaluación también hay la opción de ver pérdidas y gastos vale y nos vamos al game options el game options tiene cuatro pestañas y permite definir una serie de cosas por ejemplo si queremos o no autosave yo siempre lo tengo que sí si queremos diagnósticos o no el marcar diagnóstico significa que nos va a dar mucha más información de la que realmente en la vida real tendría un pues un comandante o un un piloto ya que veremos en los diagnósticos veremos porcentajes de impacto uso de defensas etcétera bueno yo me gusta ver esa información y la tengo activada pero en realidad si quisiéramos incrementar la niebla de guerra tendríamos que desactivarlo si queremos que ya lo he comentado antes los mensajes salgan en una ventana aparte o en el propio pantalla del mapa si otro punto importante que no estaba inicialmente en la primera versión de comand es si queremos las altitudes en metros o en pies los jugadores de comand que antes han jugado a harpoon pueden estar más cómodos con metros yo ya me he acostumbrado a pies y lo tengo marcado pero ya es cuestión también de gustos también lo he comentado antes si queremos que el zoom y el zoom del mapa se haga sobre el cursor o en general y luego hay esta otra opción que tampoco estaba inicialmente que si queremos modo de alta fidelidad esto solo tiene efecto cuando estamos a 1-1 hay dos opciones modo de alta fidelidad donde la simulación va a hacer todos los cálculos y cuando haya hecho todos los cálculos va corriendo el tiempo en el modo de no fidelidad es más del estilo de de que el tiempo va a ir corriendo con lo cual de alguna manera independientemente de si ha tenido tiempo o no de hacer todos los cálculos generalmente el modo de alta fidelidad en escenarios muy complejos va a hacer que un segundo de tiempo real no sea un segundo en el simulador sino que sea más tiempo porque requiere más tiempo para hacer los cálculos en escenarios pequeños no se va a ver mucho la diferencia yo generalmente prefiero utilizar el modo de alta fidelidad hay jugadores que esto de que un segundo cuando está esto en un segundo en escenarios medianos grandes les tarde 2-3 segundos les les chirría y no les gusta y pueden desactivarlo pero de alguna manera están haciendo perdiendo fidelidad en la simulación precisión esta es otra opción que puede ser totalmente independiente seleccionadas cada una por su lado que es el modo de pulso el modo de pulso el modo de no pulso el modo de pulso significa que si tú tienes puesto uno aquí 15 segundos se te va a actualizar la pantalla cada 15 segundos perdón que cada x segundos si la simulación es muy rápida porque el escenario es pequeño pues puede ser cada segundo cada segundo pues van a correr 15 segundos de simulación y se va a ir actualizando la pantalla a saltos digamos mientras que el modo de no pulso conforme vaya acabando los cálculos va a ir actualizando con lo cual se va a ver una acción más 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 seguida sin saltos pero yo generalmente esto es una cuestión también de gustos personales estoy más acostumbrado al de pulsos y lo suelo dejar activado generalmente la mayoría de escenarios lo suelo correr a 1-1 cuando hay acciones aéreas 1-5 cuando no o 1-15 cuando no no pasa nada y si son acciones muy largos muy largos donde las unidades están muy separadas se puede incrementar los tiempos pero generalmente no suelo ir mucho más allá del 1-15 el 95% de las veces y es más que suficiente para acabar en un tiempo razonable escenarios de un día o de menos luego esta otra opción que es nueva también de la 1-06 es pues esto que vemos aquí display unit la quitamos si actualizamos debería desaparecer la imagen pero veo que no desaparece bueno teóricamente esta opción es para que la imagen que aparece aquí en la unidad en status no salga veo que no responde puede ser que sea un bug me la apunto muy bien y este reset posiciones secundarias si a veces ocurre que si tenemos ventanas como la de mensaje el log de mensajes que vamos cambiándolo de tamaño y desaparece y no conseguimos reposicionarlo o encontrarlo incluso siempre podemos pulsar aquí y nos vamos a a valores por defecto yo aquí ahora le doy a me vuelve a la posición que tenía antes vale esto es ya digo es una opción que se utiliza solo o exclusivamente si tienes algún problema con las ventanas yo casi nunca la he tenido que utilizar vale luego tenemos otras opciones de mapa aquí podemos ver si las sonoboyas las queremos que no aparezcan queremos que aparezcan normales o sombreadas yo generalmente las tengo sombreadas salvo si el escenario es muy intensivo en uso de sonoboyas que puedo llegar a desactivarlas para quitar un poco de 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 unidades de la pantalla vale después podemos ver que los puntos de referencia sean más grandes vemos serían normales bueno normales era como estaban inicialmente en la versión 1.0 después sería la opción de hacerlo más pequeñas como vemos aquí vemos y incluso que no aparezcan los puntos de referencia que más opciones tenemos bueno esto es la 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 barra de status que hemos comentado antes perdón que he movido el punto 2 los puntos de referencia pueden ser fijos o no en este caso el editor los ha dejado movibles por tanto hay que andar con cuidado para no rastrear puntos de referencia pues eso podemos tener la barra la barra de como que persiga el cursor o podemos tener abajo o incluso no tenerla vale ya hemos visto la simbología esto es importante si hay tenemos opción a que cuando marcamos un grupo se vean sombreados los componentes individuales del grupo solo para el que seleccionamos para todos los grupos o para ninguno también es una cuestión personal y las trayectorias o las rutas marcadas los paths podemos hacer que se vean para todas para ninguna o para la seleccionada luego tenemos las opciones de mensajes aquí hay los mensajes aparecen de dos maneras en command uno aparece en el log de mensajes que es este que vemos aquí tanto un mensaje aparece y nada y la simulación sigue para adelante como si independientemente de lo que diga el mensaje y tiene la opción de salir un pop-up una ventana emergente bueno la ventaja de la ventaja o desventaja todo depende de la ventana emergente es que detiene la simulación entonces si nosotros queremos que cada vez que hay un nuevo contacto queremos que se nos pare la simulación marcamos aquí el rise pop-up y cuando hay un nuevo contacto lo vamos a dejar hecho para verlo saldrá además tenemos la opción no son excluyentes es decir podemos hacer que se haga un pop-up pero no lo queremos en la ventana o hay informaciones como los puntos que dan detalles defensivos de las defensas de corto alcance de la nave no quiero que me aparezcan pues lo quito no quiero que me aparezcan los eventos los mensajes especiales etc ahí tenemos para configurar bastantes tipos de mensajes que podemos hacer que aparezcan en la ventana que no aparezcan que salgan un pop-up que no salgan etc todo esto es también se salva esta configuración se salva con el escenario pero el jugador tiene acceso a cambiarlo posteriormente luego podemos tener sonidos del juego o no no es que haya muchos pero bueno dan algo de inmersión y la música que está muy bien para escucharla la primera vez pero la verdad como la puedes escuchar ahora pero la verdad durante el juego se hace un poco cansina así que vamos a desactivarla muy bien vale hemos visto las diferentes opciones que son configurables después en map settings tenemos un montón de opciones pero las más interesantes a ver son para mí bueno aparte de que tenemos la opción de ver en modo unidad o modo grupo es decir si tenemos un grupo va a aparecer como un grupo si lo tenemos en modo unidad el grupo va a aparecer como las diferentes unidades vale esto es lo que hemos visto también como opción de marcar los componentes del grupo en modo sombreado o que no aparezcan para un grupo para todos o para ninguno y aquí tenemos los los rangos los rangos de los sensores aéreos de superficie submarinos alcance de las armas aéreas superficie submarinos podemos hacer podemos marcarlos por ejemplo marcamos todo y automáticamente nos salen por ejemplo nos salen las zonas de convergencia que ya traete en otro vídeo nos ha salido el radar aéreo que es este de color verde el alcance de armas submarinas etc podemos ir poniendo y quitando además podemos hacer que aparezcan solo para la unidad seleccionada para todas o que no marquen de momento vamos a quitar todos los todos los alcances podemos hacer que también aparezcan o no estos rangos para aquellas unidades que no son de nuestro mando y si queremos que todos los radares este merge range symbol es una mejora por ejemplo sobre los que jugábamos a harpón habitualmente teníamos siempre muchos círculos rodeando a todas las unidades hacer un merge una unión de todos los radares del mismo tipo para formar un único contorno de alcance las sonoboyas hemos visto antes que se pueden mostrar normal como vemos desde aquí se puede hacer a modificar cosas que también estaban en las opciones del juego vectores de iluminación pues ya como se no me indica pues marca aparecen como unas líneas punteadas que marcan los los radares de control de tiro o láser o cualquier otro elemento de cualquier otro sensor o equipo para marcar blancos aparecerían en la en la pantalla en el mapa con una línea punteada como veremos los de targetting no tienen que ver con iluminación son directamente una línea que marca que une el blanco con la unidad atacante al final de la línea aparece un número un tiempo que va corriendo ese es el tiempo que necesita en función del tipo de proficiency que tiene una unidad el tiempo que necesita para apuntar y disparar ya lo veremos mientras corra la simulación data block son las informaciones que aparecen aquí básicamente el nombre el 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 rumbo la velocidad la altitud si es una 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 aeronave o la profundidad si es un submarino podemos hacer que aparezcan para todas las unidades para las seleccionadas o para ninguna data links yo siempre los tengo deshabilitados son todas las líneas de comunicación entre unidades lo mismo cuando emisiones de contactos cuando hay cuando detectamos o se detectan que hay contactos que están emitiendo aparecen al lado del contacto la naturaleza de las emisiones podemos hacer que aparezcan para todas las unidades para la seleccionada o para ninguna esto ya según lo lleno que tenemos el mapa en un momento dado de unidades emitiendo pues podemos querer desactivar o solo a la unidad que seleccionamos incluso a ninguna las trayectorias también lo hemos comentado antes se pueden ver la unidad seleccionada todas o ninguna y el track pues permite hacer un tracking de una unidad en concreto entonces el mapa se va desplazando con ella muy bien esto sería más settings en unidad en órdenes para unidades que por cierto se puede hacer desde aquí arriba o directamente más con una unidad con el ratón derecho nos sale exactamente el mismo menú pues tenemos pues desde las opciones de ataque manual o automático o de que como sabéis algún tipo de armas permite hacer un lanzamiento solo sin tener un blanco definido en un rumbo determinado ee hallfire o sea no atacar o este es importante porque sobre todo para los los noveles en la simulación muchas veces se olvidan y dice no me dispara no dispara le estoy diciendo que dispara y no dispara si una unidad tiene una ruta marcada dependiendo de como tenga esta opción ignorar el plot course when attacking or not según como lo tenga si no lo tiene como aquí significa que la unidad no disparará no atacará hasta que no llegue al final de su ruta generalmente yo lo que hago es desactivar ya de entrada esto porque son pocas las ocasiones donde si ordeno manualmente una unidad o automáticamente con F1 con SIF F1 sobre todo esto tiene efecto con el F1 en SIF F1 tú puedes disparar con una unidad aunque esté en ruta pero si repito si no tiene activado esta opción hasta que no acabe su recorrido llega al último waypoint al último punto definido que veremos luego se hace con F3 aquí plot course hasta que no tenga esa perdón aquí vale haya llegado al último waypoint no atacará también nos puede interesar que no ataque nunca o que mantenga el fuego porque tenemos un grupo de unidades donde queremos que solo disparen algunas y otras no para no malgastar munición sobre un blanco pues bueno ponemos algunas unidades en las seleccionadas aquí en Hall Fire y con la opción controla o en el menú aquí serían todas las unidades F2 permite con la unidad seleccionada pues marcar la velocidad ya sea exactamente los nudos que queremos o las velocidades preseleccionadas si fuera un submarino o un avión aparece aquí también una altura o profundidad donde también aparece hay una barra que podemos utilizar para marcarle la altitud o profundidad que queremos además en la nueva versión aparecen en esta barra tanto las capas la termoplina o la capa como la base las diferentes formaciones de nubes en la barra muy bien que más podemos hacer desde aquí podemos echar un vistazo también lo haríamos desde el menú desde aquí desde el unit status tenemos la opción de ver los almacenes vemos los pañoles del destructor y lo que hay dentro número de unidades máximas el número de armas máximas o de munición máxima y que contiene por ejemplo este podría tener 600 pero tiene 0 de este tipo de munición que esto es por ejemplo es munición para el cañón de 127 aquí vemos para los diferentes incluyendo el almacén de armas para el helicóptero que por ejemplo dispone de Hellfire luego veremos en el tutorial que lo vamos a utilizar bueno aquí vemos un poco todas las armas puede ser que tenga que la unidad en sí pueda llevar un tipo de armas pero que el diseñador en el momento de munición para el montaje haya decidido que no por ejemplo puede llevar torpedos MK50 o MK54 si no me hago todos los torpedos que lleva son MK46 aquí no hay opciones de hacer nada con el almacén en el modo edición aquí aparecen unas opciones donde se permite crear el almacén incrementar reducir añadir etcétera que más tenemos que más tenemos es el menú Air Operations aquí también se va por aquí o directamente desde aquí vemos las unidades aéreas que hay en esa en este caso en la nave si fuéramos un grupo serían todo el grupo y aparece información como el tipo de aeronave que además es un enlace link a la base de datos el indicativo o la denominación de la unidad su estatus si está asignada una misión el cargamento de armas al lado que lleva si está listo o no hay varias opciones mantenimiento no disponible preparándose moviéndose a la pista etcétera aquí vemos todas las opciones y en el caso de Quick Turn Around que no está definido aquí pero si lo estuviera pues dos tiempos esto sería desde aquí podemos lanzar seleccionando una unidad y además aquí aparece sus armas aquí bueno sí perdón aquí está activado el Quick Turn Around puedo hacer tres salidas esto ya lo expliqué o dos podemos definirlo nosotros vale y el perfil del vuelo con ese con ese loadout no vamos a entrar ahora en estos detalles ya que esto es más propio del tutorial de aéreo vale lo importante es que desde aquí podemos seleccionar una o varias lanzarlas como grupo individualmente o simplemente con Ready armar solo aparecen blanco en blanco las opciones las opciones que podemos seleccionar porque estas no aparecen porque no hay por ejemplo en Itán Barracuda hemos visto que en el almacén de armas en el pañuelo en el almacén de armas del destructor no hay MK50 por tanto no es una opción para armar el helicóptero los tiempos en condiciones normales serían 4 horas por ejemplo para armar un helicóptero pero en 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 pero lo importante es que sepamos que son cuatro horas importante también mirar que a veces se nos olvida en este lado para saber si la unidad puede volar de noche también o en todas condiciones de 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 meteorológicas y aquí vemos un poco el radio y el perfil de vuelo para ese tipo para cada tipo de loadout vale me despistaba un poco he salido un poco de lo que íbamos pero bueno he aprovechado para explicar algo de operaciones aéreas vale seguimos aquí se le puede no en este caso no hay pero tiene una opción vale no lo tiene tiene una tiene posibilidad de tener un UV vale pero no lleva ningún abordo vale sabéis que si no lo sabéis lo explico permite el simulador permite definir unidades de superficie que tienen capacidad de docking de otras unidades por ejemplo un balka anfibio que dispone de LCM o LCM o un submarino que dispone de un submarino de exploración etcétera uno sería estaría como una tenía que tener para poder tener tiene que tener docking facilities y luego pues se le añadían el tipo de unidades que lleva el barco madre igual que pasa con el menú aéreo se puede hacer individualmente en grupo y también podemos acceder por aquí vale perdón volvemos al menú de unidad que más tenemos podemos ver los sensores el status vale aquí tiene por defecto ahora la unidad obedece el encom significa de que si su bando el bando que pertenece a la unidad o el grupo si pertenece a un grupo o si está haciendo una misión lo que tenga la misión o sea ese es el orden el orden de jerarquía pues lo que tengan puesto como encom es lo que va a hacer él salvo tal como hemos visto antes en las doctrinas salvo que esté bajo ataque y por doctrina active los radares que crea conveniente o en el caso de que sea atacado con torpedos o sonar etc vale aquí podemos simplemente desobedecer o decir bueno vamos a hacer un poco de micromanejo y podemos activar los radares se nos activan todos los radares menos los de dirección de tiro que son estos que vemos aquí ya que esos solo se van a activar cuando sea necesario los sonares se nos activarían los sonares activos evidentemente los pasivos como el que aparece aquí ya no tiene ni opción activarlos es decir los que aquí no tienen cuadraditos significa que son sensores pasivos y que por tanto no les afecta el ENCOM y podemos activar las contramedidas electrónicas ofensivas aquí veis OECM son contramedidas electrónicas ofensivas y ECM son contramedidas electrónicas defensivas igual aquí hay varios sensores que son pasivos varios activos y tiene opción de ser activos y cuando le damos a OECM pues los activamos bueno de momento vamos a dejarlo y si yo los tengo activados como vemos aquí automáticamente le pongo que obedezca el ENCOM se nos va a ir se nos va a quedar como estaba porque tiene prioridad según la jerarquía lo que esté definido para el nivel más bajo así que generalmente en el caso de cuando diseñas un escenario cuando un bando va a ser de un jugador todo esto tiene una importación relativa ya que el jugador va a tener opción durante el desarrollo del escenario a activar y desactivar cosas cuando el escenario es cuando el bando sobre el que estamos definiendo el ENCOM o la doctrina pertenece a la IA a la inteligencia artificial pues ahí sí que hay que andar con mucho cuidado ya que puede cambiar totalmente un escenario depende de lo que definamos para la IA tanto en doctrina como en ENCOM vale sigamos tenemos opción de ver los daños el sistema de aparte en en COMMAND hay un sistema de DPS similar o Damage Points o puntos de daño que tiene una unidad cuando acumula esos puntos de daño la unidad se hunde esto en cuanto a submarinos superficie y y barco las aeronaves no tienen DPS directamente si son impactados se destruyen ya sean porque realmente se destruyen ya sean porque quedan lo que seamos softkeed quedan totalmente inutilizados para la misión y efectos prácticos es como si ya no existieran por tanto en las aeronaves no se averían directamente se destruyen o son derribados cada uno de estos puntos que vemos puede ser cuando recibe daño la unidad puede ser cada uno de ellos destruidos o averiados en el caso de averiados pues pasado un cierto tiempo que va a depender de la proficiencia y de la unidad se reparará si están destruidos evidentemente no hay vuelta atrás y todo ese nivel de daños aparte de aparecer aquí como texto aparecen unos códigos de colores es decir aparece una barra de color rojo significa destruido normalmente va de amarillo a rojo siendo el amarillo el menos el menos el daño menor y el rojo pues el de destrucción y significa que cada uno de los montajes almacenes si se destruye un almacén por ejemplo todo todo el armamento que está dentro del almacén pues deja de ser de estar disponible sensores bueno todas las las máquinas el puente el timón depende de lo que quede averiado destruido pues así afectará a la nave digamos que hay una doble vertiente del tema de daños en el simulador uno puntos de daños generales y luego son daños críticos a cada uno de los elementos que puede tener que puede daños que puede sufrir cada uno de los elementos ya sea montajes sensores o facilities en general de la unidad que más podemos ver aquí podemos desasignar una unidad cuando hacemos una unit significa que si está en una misión la desasignamos de la misma si por ejemplo está haciendo retornando a la base porque se ha entrado en bingo se ha quedado sin combustible en el caso de una aeronave pues podemos desasignarla si se retorna a la base porque ha quedado una aeronave Winchester es decir ha quedado sin armamento principal pero le queda secundario podemos desasignarla pero hay que tener en cuenta que una vez desasignemos una unidad que estaba en RTV o sea return to base vuelta a casa a la base una vez desasignada no hará por sí mismo return to base por tanto somos totalmente responsables en el momento que desasignamos una unidad que por ejemplo por bingo volvía a la base y la hemos desasignado porque ha aparecido un bogey o un blanco y queremos utilizar esta aeronave una vez utilizada somos responsables de hacerlo volver a casa evidentemente si hemos utilizado una unidad que estaba en bingo una aeronave que estaba en bingo la hemos hecho en combate aéreo utilizando los quemadores y demás lo más probable es que no tenga combustible para la base pero bueno eso ya es cuestión del jugador vale seleccionar una base esto tiene sobre todo se puede hacer para cualquier tipo de unidad pero tiene sobre todo sentido para las aeronaves es decir si una aeronave pertenece a un barco o un portaaviones o tiene un aeródromo o una base aérea podemos cambiar cambiarle la base entonces cuando entre en bingo en Wichester o simplemente se acabe la misión y tenga que volver pues en vez de volver de donde partió pues volverá la nueva base vale el unrep significa underweight replace es el reaprovisal perdón no me sale ahora bueno es por ejemplo el refuering vale o en el caso de unidades de superficie si tú hay varias unidades una que tiene armas y puede abastecer o reaprovisionar a otras a otras naves pues siempre se acercará a hacer el refuering es decir a hacer reabastecimiento en vuelo si es posible o ir a reabastecerse en mar en el mar tanto de combustible como de munición etcétera esto es esta opción si la tenemos marcada significa que la unidad si dispone de una unidad que tiene capacidad de abastecerla lo hará eso incluye también en el refuering no todos los aeronaves disponen de capacidad de reabastecimiento en vuelo e incluso las que lo disponen hay dos tipos de de equipos de reabastecimiento en vuelo uno es el 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 no me sale ahora el nombre bueno hay dos uno que utiliza básicamente Estados Unidos y otro que utiliza la OTAN y entonces a veces los los aviones Sistenda disponen de los dos sistemas a veces solo de uno entonces es responsabilidad también del diseñador y del jugador utilizar el sistema adecuado chino no reabastecerán bueno luego aquí podemos volver a la doctrina es lo mismo que por aquí por aquí por donde hemos ido antes vale para un bando también está por unida podemos definirlo todo lo mismo tiene prioridad lo que lo que definimos aquí en una unida con respecto a lo que tiene por el bando hay otras opciones que es lanzar sonoboyas activas pasivas todo esto lo expliqué en el vídeo sobre sonar vale control de ya lo hemos visto antes es la la posibilidad de ver clubos y distancias que más tenemos y luego tenemos el menú de misiones aquí se pueden crear misiones hay misiones que van ligadas a puntos de referencia como patrullas o misiones de soporte o misiones que van ligadas a unidades tipos de unidades como son las de ataque si no asignamos una unidad en concreto a una misión de ataque se entiende que la unidad atacará al tipo de unidad que hayamos definido la misión por ejemplo si ponemos air intercept o ataque a tierra o a superficie o ante submarino si no definimos ninguna unidad en concreto pues esa misión se activará las unidades despegarán o si son de superficie irán en busca del contacto en cuanto tengan un contacto positivo hostil o no depende como lo tengamos definido la misión luego lo veremos para cualquier contacto que aparezca si definimos luego lo veremos algún tipo o algunos contactos en concreto pues solo se activará la misión para esos contactos luego veremos un poco más en detalle a lo largo de los sobre todo a lo largo de las tres vídeos vamos a crear misiones voy a alternar para para que quede claro para todos la posibilidad de utilizar misiones porque se puede hacer de dos maneras o hacer misiones o micro manejar es decir moverlo hacerlo todo tú personalmente voy a alternar ambas para que veas las posibilidades de la simulación vale podemos añadir y quitar añadir un punto de referencia simplemente marcamos aquí también lo podemos borrar ojo porque aquí en borrar pone los seleccionados o todos si queremos borrar el que acabamos de poner tenemos que deseleccionar los demás hay una opción vale deseleccionamos todos los puntos de referencia seleccionamos el que el que queremos borrar y le damos a a ver si lo encuentro aquí delete vale podemos también con el control con la tecla control y el derecho del ratón podemos definir un punto o un área un área es marcamos un área y automáticamente coge cuatro puntos que después los puedes mover porque los puntos de referencia pueden ser fijos o no fijos además se pueden con control se pueden renombrar vamos aquí vamos a borrarlo delete los puntos de referencia repito se utilizan para definir áreas zonas de no navegación zonas de exclusión aérea pero también se puede utilizar para marcar algo en el mapa dejar una referencia que nos interese eso ya es a gusto de jugador si lo ponemos como lock nos aparece como un candado significa que ya no lo podemos mover vale un lock pero que no podemos mover podemos hacer que este punto de referencia sea fijo respecto a algo por ejemplo podemos hacer que el punto de referencia este sea fijo le pongo aquí relativo en fijo en en veering o en rotating pone aquí hay las dos opciones una es si yo lo pongo en veering significa que siempre va a quedarse en este con esta marcación con esta demora respecto a esta unidad siempre es decir si la unidad se mueve para acá este se moverá para acá se mueve para acá se moverá para acá pero si lo hacemos rotating significa que estará fijo respecto al rumbo de esta unidad por tanto si cambia el rumbo variará su marcación para mantenerse siempre en la marcación del rumbo no de la unidad vale esto en otro vídeo que ya explicaré se puede utilizar para marcar por ejemplo para crear una zona CAP o de de patrulla aérea o de búsqueda anti submarina alrededor de un grupo o un grupo de superficie o de un portaaviones al hacerlo fijo al grupo esos puntos se van a mover se van a mover con la nave y las misiones que estén asignadas con esos puntos de referencia van a moverse también con lo cual podemos simular diferentes áreas zonas de patrulla de patrulla fijados a un grupo móvil si estamos fijados a un grupo fijo o sea si estamos alrededor de una base por ejemplo que no se mueve pues no tiene sentido hacer el punto de referencia fijo puesto que el fijo a la base pues a la base no se va a mover el punto de referencia tampoco estos son algunos temas que ya trataremos más en detalle en vídeos de simulador o durante el escenario y luego están las zonas de navegación o navegación que ya he explicado en otro vídeo vamos a borrar el punto de referencia vale bien una vez explicado un poco los menús desde la versión 1 a la versión 1.06 se han incluido mucho más links directos desde diferentes puntos desde los menús desde la base de datos a sensores armas etcétera de la base de datos por lo cual la navegación se ha hecho bastante más amigable bien lo primero cuando abrimos la base de datos que por cierto es grandiosa por sí misma la base de datos ya es ya vale la pena tener esta simulación lo primero que vemos aquí es una imagen bien como posiblemente ya sabéis muchos de vosotros la simulación cuando cuando la compras viene de stock sin imágenes ello es debido a que todo el tema de imágenes tiene detrás temas de copyright y sería imposible me imagino conseguir permisos para colocar imágenes así que se ha ido por un se ha hecho un pequeño atajo que creo que es una solución bastante elegante y bastante buena que consiste en que se pueden añadir hay un directorio se pueden añadir imágenes y texto también de descripción como veremos ahora se pueden añadir imágenes en a nivel particular uno puede buscar las imágenes y ponerlas o hay colegas en la comunidad que han creado packs de imágenes de hecho hay un enlace en la página de Warfare Sims desarrollos de la simulación donde se pueden descargar miles de imágenes en un solo fichero zip tanto para la base la base de datos la DB3000 sabéis si no hay os lo explico que hay dos bases de datos la DB3000 que va desde los años 75 no recuerdo mal hasta el presente futuro y anterior entre el 45 y el 75 o por ahí es la Cold War Database la CWDB un escenario se hace para una base de datos o para otra no son compatibles y las imágenes también son cada una definidas para cada base de datos bien lo que dentro de la base de datos define a un barco digamos que hay Shift Aircraft Submarine Facilities Satellites y Weapon lo que define dentro de la base de datos es este número que vemos aquí bien pues si creemos que aparezca una imagen esta como esta en una plataforma por ejemplo que no tiene pues simplemente tenemos que buscar una imagen que nos guste y si se trata de un barco tenemos que poner crear una imagen con el formato ship guión bajo este número punto jpg vale y lo metemos en el directorio imagen de la db3000 y automáticamente cuando abramos la base de datos nos saldrá la imagen si se le pone me parece ahora no recuerdo muy bien tendría que mirarlo pero hay posibilidad de meter más de una imagen simplemente hay que ir numerándolas punto 1 o punto 2 vale y saldrían todas aquí y si cogemos si hacemos un fichero que sea ship guión bajo 2067 punto txt y metemos dentro un texto pues este texto nos saldrá en la dirección o sea en la descripción general actualmente no todas las unidades estamos hablando de no todo lo que aparece en la base de datos tiene imágenes y texto una gran mayoría sí pero falta mucho todavía esto es un tema de que va creciendo con el tiempo y luego cada uno personalmente incluso si la imagen que descarga un paquete y no le gusta esa imagen tiene otra que le gusta más pues la puede poner esto ayuda mucho a la inversión en la simulación sobre todo desde que han añadido este pequeño thumbnail aquí o pequeña imagen muestra ya que nos permite estando la simulación ver un poco de lo que estamos hablando bien vamos a ver en el el DataBaseViewer es bastante común para todas las unidades para todo tipo unidades lo que vamos a ver aquí debemos analizar esta en concreto no tanto para ver los detalles de esta unidad sino para ver en qué consiste en qué datos podemos ver en la base de datos primero ya hemos visto qué imágenes si las tiene una descripción general puede estar sacada de Wikipedia o de cualquier otro sitio y la han puesto aquí o alguien personalmente pues se la hace eso ya es una cuestión bueno es información pero esto repito es opcional puede ser con una unidad vamos a buscar alguna a ver si hay alguna esta no la tiene no tiene ni imagen ni texto vale esto opcionalmente aparece pero lo que aparece detrás sí que es aparece para todas las unidades ya que es la base de la simulación primero tenemos datos generales donde explica el tipo de unidad que es los parámetros físicos como longitud peso desplazamiento tripulación etc pero lo más importante es esto que vemos aquí Thomas Point es el número de DPS de puntos de daño que puede soportar la nave antes de considerarse 100% destruida también otro punto importante es este maxi state es sabéis que la escala de Bóforma de 0 a 10 0 a 9 ahora tengo una duda bueno cuanto mayor es el número peor es el estado del mar y este es el el estado de mar a partir del cual la nave no puede navegar a partir de 6 aquí vemos el blindaje en diferentes áreas de la nave también después aparecen los sensores todos los sensores de la nave con el modelo el alcance nota sobre qué tipo qué tipo de sensores o para qué se utiliza y las habilidades es decir que es capaz de hacer esos sensores como veis es muy detallado aquí pongo de manifiesto para esta nave pues el radar el SRS el SRS1A que es se utiliza para designar como veis tiene 800 millas de distancia esto es las distancias máximas teóricas luego realmente el alcance real va determinado va a venir determinado por el horizonte radar condiciones meteorológicas etc tamaño tamaño del 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 contacto que cuando hablamos del tamaño del contacto en realidad estamos hablando de las firmas que luego veremos después tenemos los montajes los montajes hay que hay que diferenciar montajes y armas un montaje puede tener más un tipo de arma diferente por ejemplo un montaje el MK32TT es tubos lanzatorpedos son dos tubos de 324 milímetros pero puede utilizar tres tipos de torpedos que vemos aquí el MK46 y el MK50 el 54 cuando aparecen cero significa que hay posibilidad de ponerlas pero en este en este escenario no no los lleva solo lleva el MK46 vale aquí aparece también la capacidad que es cuántos cuántos hay perdón estamos aquí en capacidad cuántas puede haber de ese de armas para ese montaje el tipo de de blindaje si lo tiene el montaje y sensores propios del montaje es decir no sensores no sensores de la nave por ejemplo si utilizamos el 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 para lanzar vamos a aquí por ejemplo para lanzar Tomahouse no estamos buscando aquí por ejemplo el RIM 122 ESM que es un SAM pues necesita un director un radar de dirección de tiro y de seguimiento aquí no aparece porque no es no es un sensor propio del del montaje sino de la nave por tanto lo que aparece aquí son sólo los sensores locales del propio montaje aquí vemos que este desruptor dispone de torpedos dispone de Tomahawks de Tomahawks bloque 4 si no recuerdo mal a ver estaba por aquí sí bloque 4 con un alcance de 1600 millas y dispone de misiles de SAM SSM estos son lanzadores verticales el VLS es el Vertical Launch System dispone también de señuelos y aquí abajo aparece el almacén es decir todo el tipo de armas que no están en los propios montajes que están en almacén y aparecen aquí listados sólo aparece los en el almacén no todo lo que hay en el almacén hemos visto antes perdón vamos a verlo debajo que aquí había hay un montón de posiciones que no tienen nada aquí sólo aparecen las posiciones de almacén que tienen realmente munición o armas el siguiente apartado que aparece en la descripción de la unidad en la base de datos son las comunicaciones y datalinks es decir los enlaces de comunicación vamos aquí toda una cantidad de enlaces y sus alcances teóricos y el número de canales las propiedades bien otro tema importante son las aircraft facilities la capacidad de llevar a bordo aeronaves y su uso pues normalmente lleva hangares o pads o ambos como en este caso el tipo de unidad de aeronaves máximo que puede tener por hangar su longitud todo esto determina qué tipo de aeronaves en este caso helicópteros puede llevar en esta nave vale el docking facilities que lo hemos comentado antes capacidad de llevar lo que se dice boats otro tipo de de naves dentro y las firmas las firmas tanto de sonar como de pasivo activo como visual como de infrarrojo como de radar estas firmas nos indican la distancia máxima a la que por ejemplo visual detección puede ser detectada en función también del perfil que marca entre entre la propia nave y el que intenta detectarlo es decir por ejemplo frontalmente es detectable si las condiciones meteorológicas lo permiten a 8,91 millas pero cuando está puesto perpendicularmente o al contacto que lo intenta visualizar se incrementa porque evidentemente el perfil es mayor desde atrás básicamente es igual que desde frontal y en la simulación en posiciones intermedias va interpolando estas distancias en cuanto a sonar que sabéis el sonido va en decibelios pues aquí está el nivel de ruido que genera y aquí tendríamos la sección radar que sería que normalmente va en metros cuadrados descripción radar aquí vemos el nivel de señal el de bsm de señal de radar quedaría y la sección cruzada de radar en metros cuadrados queda todo esto se utiliza para los cálculos de si un contacto con un determinado sensor tiene o no contacto o sea una nave que utiliza un determinado sensor tiene o no contacto con esta unidad es fácil de entender que cuanto mayor sean estos números pues más fácilmente es detectable por una nave que utilice este tipo de sensores que aparecen aquí vale esas serían las firmas tanto acústicas como de radar como de infrarrojos como visual serían los cuatro tipos principales aquí en propiedades pues se se indica propiedades particulares de este tipo de unidad por ejemplo tiene el el Perrymasker es un sistema que que se utiliza para reducir el la emisión de ruidos alrededor de la nave o de sonido al al mar vale es un enmascarador de ruido vale el de Gausset Steelhull significa que es un casco que ha sido desinmantado para que puede ser detectado más difícilmente o puedas por ejemplo una mina magnética bueno y aquí dice que se puede reabastecer en el mar tanto por estribar como por vavor vale también puede tanto reabastecerse como trasvasar combustible a continuación aparece la propulsión o sea las máquinas el tipo de máquina que es la velocidad máxima y aquí los detalles de de gasto en las diferentes velocidades aquí uno fácilmente puede calcular por ejemplo si uno hace un cálculo rápido pues si dispone de combustible 13.200 toneladas que esto se puede definir también en el escenario al principio podemos hacer que empiece con menos combustible del máximo y lo dividimos por ejemplo vamos a saber en crucero cuánto tiempo puede navegar la nave pues serían un kilo por minuto pues serían 13.200 minutos dividido por 60 y dividido por 24 y nos da que puede navegar nueve días bueno pues esto nos nos permite hacer estos cálculos ya que la simulación simula realmente el gasto de combustible generalmente los escenarios del tamaño que de momento se han aparecido difícilmente se quedan sin combustible una nave pero cuando hablamos de submarinos diésel o por supuesto cuando hablamos de aeronaves pues sí que es un factor importante bueno hemos visto un poco el interface de usuario y la base de datos de de una unidad en este caso del destructor con esto cierro la primera parte del vídeo porque este vídeo por ser muy largo lo voy a hacer en dos partes y continuaré propiamente con el tutorial del escenario